A continuación vamos a hacer la siguiente división, mirad Como en el divisor tenemos el número 80 En el dividendo hemos de coger o cortar un número igual o mayor, más grande Así pues cortamos el 797 Seguidamente vamos a tapar la unidad del divisor, o sea la cifra de la derecha Y la unidad del dividendo, tapamos el 0 y el 7 Vamos a hacerlo, tapamos y tapamos Y decimos, la tabla del 8 cuyo resultado se acerque a 79 Y que no se pase, 8 por 9 El 9, este número que nos ha cuadrado lo escribimos en el cociente Y ahora lo multiplicamos, primero por la unidad del divisor y luego por la decena 9 por 0 es 0, hasta 7 es 7 Aquí estamos restando de cabeza directamente O 7 menos 0 es 7 9 por 8, 70 y 2 Hasta 79, 7 Y hemos concluido El resultado de esta división ha sido 9 y de resto nos ha dado 77 8, 70 y 7 9, tomo 98 y 17 10, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7 8, 5, 6, 6, 7 y 7 9, 볼에 goes 8, sun o 5, 6, 7